En esta primera nota nos vamos hasta la localidad de Unquizo, donde el fin de semana pasado se llevó a cabo una de las celebraciones, la más importante, con respecto al mes de las infancias. Allí estuvimos en el Parque Integrador junto a Guisermo Vali, intendente de la localidad. Bueno, Guisermo, llegando el fin de agosto con el festejo del Día de las Infancias, en este punto, en este lugar que es el punto de encuentro de ir a la localidad del Corredor, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ya terminando el mes de agosto, vos sabés que durante el transcurso del mes de la niñez y hoy cerrando acá en este lugar, que es un ícono de la ciudad, con los niños y con los juegos y con todas las instituciones que han prestado su apoyo y desde la municipalidad, por supuesto, brindando todo lo que es para los niños. Yo quiero agradecer en este momento también a todos los papás que han traído a sus hijos para que disfruten este día tan especial que, gracias a Dios, se convirtió en un día muy lindo. Bueno, los chicos lo están disfrutando. Hay muchos espacios, vos ves, de diversión, de juegos, de contante, de la murga que va a salir ahora. También quiero agradecer a algunos comercios locales, como Almíbar, que hizo donas para todos los chicos, que se las vamos a repartir ahora. Y bueno, quiero agradecer, nobleza obliga, a todos aquellos que han colaborado con la municipalidad y con los niños de Unquillo para que esto sea posible. Bueno, un poquito del aporte, el granito de arena de todos para que toda la comunidad la pase, como debe ser, sobre todo los chicos, ¿no? Lo que es este momento de desparecimiento y compartiendo también con artistas, ¿no? Claro, por supuesto. Y para ellos esta fiesta que van a ser los que nos van a guiar en el futuro. Y estos son los hombres del mañana. Y les tenemos que dar buenas bases para que puedan después ser hombres de bien para el futuro, ¿no? Otro de los trabajos que vienen haciendo desde acá, desde la municipalidad, y esto referido al turismo, un gran trabajo en cuanto a lo que es el relevamiento y la puesta en valor de lo que va a ser esta temporada 2024-2025 con todos los operadores turísticos de la localidad, que son muchos, ¿no? Sí, tenemos mucho para ofrecer. Tenemos capillabufo, tenemos esto, tenemos los paseos, tenemos, bueno, el macu, acá lo tenés acá al frente, todo lo que se relacione a cultura y también a deporte. Nosotros tenemos mucho para mostrar y tenemos lugares también para brindarle al turista para que se pueda alojar. Eso está trabajando muy bien, ya te digo, la directora Anabella Estrada en todo ese tipo de cosas y nos estamos muy orgullosos porque tenemos muchas cosas por ofrecerle al turista en un quillo. En el día de la jornada cerrando todas las actividades para el día de las infancias y con una temporada 2024 que promete muchísimo, como decimos recién, con el gran trabajo que se viene realizando para poner en valor en cada uno de los puntos de esta localidad. Seguramente, seguramente. Nosotros ya ahora el 20 de septiembre tenemos el cierre de la Estudiantina. Otro de los clásicos. Ya, otro de los clásicos de un quillo que se hace, yo creo que solamente en un quillo en la Sierra Chica. No es competencia entre los colegios, sino es participación de todos los colegios. Lo vamos a cerrar y los invitamos también a todos ustedes. Este cierre de Estudiantina me animaría a decirte que trae más gente que en los corzos de un quillo. Y también tenemos los corzos, por supuesto, ya será en febrero que ya nos pondremos a trabajar para planificar todo eso, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tiene un quillo para ofrecer. Yo creo que son varias las alternativas para todos los sectores de la sociedad. Y bueno, una vez más, les te repito, que se lleguen a un quillo porque un quillo tiene las puertas abiertas para todos, para que conozcan, para que los conozcan. Allí también estuvimos con Alejandra Martínez, directora del área de niñez y adolescencia del municipio. Bueno, Ale, festejando el mes de las infancias en este paseo de los artesianos, ¿qué es el punto de encuentro de la gente de Monquizo, no? Sí, por supuesto. Más que satisfecho con el evento, con la participación de toda la familia, porque la idea es que es festejar el Día de las Infancias, pero en esto incluimos a todas las familias, a vecinos, que se lleguen y que pasen una tarde divertida. El objetivo cumplido. Se divirtieron, nos divertimos todos y bueno, disfrutamos distintos espectáculos también. Todas las actividades que tuvimos hoy son todas recreativas, tienen que ver con que puedan participar masivamente, hubo postas de arte, hay un mural muy lindo con una técnica, una base transparente para que lo podamos ver de los dos lados. Todos los juegos innovamos, tratamos que no se repitan año tras año. Y hubo circuitos, estuvo la presencia de los bomberos, también con la famosa tirolesa, que no queda un niño. Un éxito. Sí, sí, no sé, Mariana decía que se quería tirar, no sé si se tiró, pero todo el mundo. Los scouts haciendo también la chocolatada. Bueno, un esfuerzo de mucha gente, de mucha gente. Y eso, las propuestas son todas actividades cooperativas. La idea no es ver quién es el mejor, quién es el más rápido, sino cómo nos reímos y nos divertimos entre todos. Bueno, objetivo cumplido en este mes de las infancias, los chicos la pasaron impresionante. Y todas las familias, puedo compartir una tarde, que acompañó el clima, aunque parecía que no, salió el sol para celebrar este día. Sí, sí, creo que hace muchos años que no teníamos un evento del Día de las Infancias que nos acompañara el solcito, que eso hizo mucho más cálido todas las propuestas, relajarnos. A veces, bueno, teníamos que estar muy, muy abrigados. Ahora ya sí nos pusimos la cambera, porque estamos ya casi finalizando, pero la verdad que desde el clima hasta todo el apoyo de la gente y todos los equipos, los espectáculos, estuvieron excelentes. Ya preparándose para la temporada de verano se vienen un montón de actividades. En breve nomás se viene la estudiantina, pensando quizás ya en los cursos y todas las actividades de verano, ¿no? Sí, sí, es como que decimos, empieza una etapa en la que tenemos que prepararnos en una cosa y ya estar en otra. O sea, hemos hecho con todo el esfuerzo y todo el cariño, porque también le ponemos mucho cariño a lo que hacemos, desde la gestión con este evento del Día de las Infancias, y así es. Seguimos con estudiantinas, que ya está en la deportiva, pero después vienen los eventos de las murgas, del desfile, que ya es un clásico de toda la zona. Después empieza también Pileta, se hace la apertura de la temporada y después siguen Unquillense, Los Corsos y todo lo que vos nombraste.